¿Qué significa los clásicos? Sí, por supuesto, por supuesto, creo que te da chance tanto a nosotros como jugadores como el cuerpo técnico de poder replantear cosas, de poder realizar trabajos que por ahí con la seguidilla de partidos no se pueden realizar, así que el tener una semana larga siempre es bueno, es gratificante porque nos permite también poder prepararnos bien para afrontar cada compromiso, así que claro, estamos motivados con mucha ilusión de que llegue el día domingo para poder enfrentar ese compromiso. ¿Qué consideras que se debe mejorar después de estas tres jornadas de cara a este clásico? Bueno, en general yo creo que si bien por ahí hemos sacado dos empates en los últimos dos partidos en nuestra casa, siempre por ahí deja un poco de incomodidad para nosotros como grupo porque sabemos que somos capaces de dar más. Quizás por ahí fallamos un poco en lo que fue la definición en el último partido, pero creo que hace parte de, por ahí a veces está fino y la metes toda, a veces se te complica, se te cierra el arco y por ahí no acertan mucho, pero también independientemente de eso creo que hemos dejado de hacer cosas que veníamos haciendo, así que esa semana seguramente nos caerá muy bien para tratar de recomponer ese camino y a partir del día domingo comenzar una nueva fase. Un rival que enfrentaron dos veces en pretemporada que ya han visto en estas primeras tres jornadas, ¿qué pueden esperar de Motagua? Bueno, lo mismo, como te digo, son clásicos, son partidos aparte, por ahí no tanto lo que venís haciendo durante el torneo, creo que por ahí los clásicos a veces un equipo viene mal y el otro viene bien, pero en los clásicos se revierten esas situaciones, sabemos que son partidos difíciles, complicados, como tú dices, nos enfrentamos recientemente en dos partidos amistosos, pero creo que los dos equipos teníamos baja, teníamos un trabajo encima de pretemporada, como tal siempre pesa, pero yo creo que hoy día ya los dos equipos tienen su plantero completo, así que como te digo, nosotros vamos a tratar de jugar nuestro partido, lo que venimos haciendo y tratar de cometer lo menos errores posibles, de estar atento a cada uno de los detalles para poder conseguir nuestro resultado. Y a toda la afición que ya ha regresado a los estadios y que nunca los ha dejado solos, ¿qué le dices de cara a este clásico? Nada, agradecido, agradecido con la afición porque siempre, yo pienso que independientemente de que estamos en pandemia, si bien no los teníamos adentro del estadio, creo que la afición del Olimpia durante todo este año que estuvimos jugando sin afición, siempre subo apoyándonos, independientemente de que estuvieran afuera, siempre sentíamos ese apoyo de ellos, así que para nosotros siempre va a ser importante contar con el apoyo de nuestra gente, de nuestro público, sacan de su espacio, de su tiempo, algunos tienen que hacer viajes para poder estar apoyándonos, así que nosotros como jugadores dentro del campo tenemos que retribuirles eso con un buen desempeño, ganando los partidos y tratando de conseguir los objetivos. ¡Gracias!